Dolores González, Lolis de Serapaz. Hay distintos momentos en el encuentro que generan muchas reacciones. Uno de ellos es la intervención de López Obrador. Perdón, sí. Olvido, no. Yo traigo esto a cuento porque eso fue el viernes y el fin de semana. Alfonso Durazo en Monterrey participa en otro foro donde lo que dice es distinto a lo que está planteando Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si les parece bien, vamos a ver las dos intervenciones, tanto la de Andrés Manuel como la de Alfonso Durazo. Y ahorita la comentamos, por favor. Yo, en esto, puedo diferir como algunos. Además, ya saben que yo siempre digo lo que pienso. Por el gobierno pide perdón. Y les digo, olvido o no, perdón, sí. Ese es mi enalteamiento. Respeto a los que dicen, ni perdón, no olvido. Los entiendo, los comprendo. Yo tengo otra convicción y podemos ponernos de acuerdo. Y yo les digo por lo que corresponde a mi responsabilidad. Y lo voy a hacer ya, al momento que llegue la presidencia. Yo voy a pedir perdón. Le voy a pedir perdón a todas las víctimas de la violencia. Y voy a comprometerme. No solo voy a pedir perdón, voy a comprometerme a que va a haber justicia. En todo lo que humanamente esté de mi parte, voy a cumplir con ustedes. No están solos. Ni perdón, ni olvido. Miren ustedes. Miren ustedes la riqueza de los foros. Nosotros dijimos, perdón, sí, olvido o no. Pero en la riqueza de los foros, hemos encontrado que primero tenemos que garantizar justicia. Que tenemos que garantizar la no repetición. Que tenemos que garantizar la reparación del daño. La verdad para las víctimas. Y entonces, abrir la vía para el perdón. Llevo el mensaje de Leti, de todas, de todos ustedes, a Alejandro López Obrador. El país vive... Dolores González, ¿cómo leer que tienes dos actores, el secretario, el próximo secretario de seguridad, a quien se le han pedido las propias organizaciones de víctimas que no participe, que no se involucre la Secretaría de Seguridad Pública en estos foros de esta naturaleza? Y está el otro foro paralelo a este encuentro nacional que hubo. Y escuchas declaraciones que parece ser que no se llevan. A ver, yo un poco pensando en voz alta, pero bueno, una... También yo creo que vale la pena dejarlo claro, ¿no? No es que no se involucren en el tema, pero ¿dónde está el eje de conducción? Que eso me parece es como la cuestión que se logró mover el 14 de septiembre y es que el eje de conducción sea en el interlocutor político por excelencia, que es gobernación y que además tiene como papel facilitar la articulación de otras instituciones. Entonces, en esta idea de que es un proceso integral, como decía Edgar, sí es muy importante que el pivote esté en gobernación. La otra, yo tengo la impresión de que ha sido un proceso muy rápido, mucho más de lo que esperábamos, el intentar construir una mirada de conjunto sobre lo que tenemos que hacer en esta etapa. Y que ha sido de alguna manera un proceso de aprendizaje conjunto, ¿no? En el que víctimas, organizaciones de la sociedad civil y el propio gobierno electo han ido aprendiendo sobre la marcha desde puntos de partida distintos. Y lo digo porque incluso el nombre de los foros que está promoviendo lo que será la Secretaría de Seguridad Pública son de pacificación y reconciliación. Es decir, lo que tendría que ser post a la justicia transicional, que son los mecanismos que construyen, verdad, justicia y reparación. O al menos tiene que haber una secuencia, más o menos, entre una cosa y otra. Cuando hablas de reconciliación, a lo mejor tienes que hablar de un componente que pueda tener que ver con el perdón, pero es cuando has pasado por el proceso de verdad, justicia, reparación y la decisión de medidas de no repetición. Entonces, aquí tenemos un desfase de dos procesos en construcción paralela, sin mucho orden, sin una visión de conjunto. La otra, yo entiendo en el caso de Andrés Manuel que él habló de pedir perdón como Estado a las víctimas de la violencia, que tiene un viraje del discurso inicial donde él quería que fueran las víctimas las que perdonaran. Hay un movimiento ahí de discurso en el que habría que tomar nota de que finalmente, y creo que ha sido la acción de las víctimas principalmente en los diferentes foros y espacios con el grito de justicia, con el discurso de justicia, con el ni perdón ni olvido que han logrado imponer una mirada que movió la postura, digamos, de lo que será el grupo gobernante. El cómo cada uno lo asume, pues sí tiene rasgos y sentidos diferentes. Pero diría yo que es de las cosas que se van como conquistando, digamos, en el imaginario de lo que debe ser. Todavía hay muchísimo que construir ahí, ¿no? Y te decía, sobre todo en las etapas y lo que viene en una fase y otra, que tengan que ver con la idea, en todo caso, del perdón. Yo pienso que es un tema que no hemos abordado, ni siquiera es el tema de la amnistía, sino tiene que ver con otras dimensiones del post-conflicto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ya. ¿Se me permite? Sí, plena. Digo, qué bueno que Durazo ya está entendiendo el concepto. Coincido con Lolin en que ya es un cambio en el discurso de Andrés Manuel en el sentido de, bueno, ya no te pido que perdones a los delincuentes, sino que yo como representante del Estado te voy a pedir perdón. Y es algo que es parte de la lucha de las familias, el que entiendan que si yo estuviese, bueno, si nosotros estuviésemos buscando venganza, sí me puedes pedir que perdone, pero estamos buscando justicia. Justicia sobre la comisión de un delito, sobre violaciones a todos los derechos que pueda tener una persona. Y en ese sentido, pues, el perdón, en todo caso, quien lo pudiese otorgar, somos las víctimas. Pero ni siquiera es mi derecho el que estoy defendiendo. Estoy defendiendo el derecho de mi hermano a no ser desaparecido. El derecho de todos aquellos cuerpos sin nombre a regresar a su casa, a todas las personas de poder salir a la calle. Eso es lo que estoy defendiendo. Entonces, ni yo puedo renunciar a ese derecho. Entonces, ¿cómo me piden que yo perdone algo que no está en mi facultad moral el poder hacerlo? Entonces, yo creo que todavía falta mucho camino por recorrer. El concepto o el significado de perdón, justicia, verdad, para las víctimas es más amplio que el que puedas tener tú o el que pueda tener el presidente. Entonces, si no te sientas y le preguntas para ti que es justicia, para ti que conlleva la verdad, jamás vas a entender que para mí son la misma cosa. No puede haber verdad si no hay justicia. Y si solo me das justicia y no me das verdad, sigo estando incompleta. Gracias, Grace. Edgar, ¿quieres comentar sobre esto? Yo creo que estas dos muestras que pones de la diferencia del discurso, para mí son parte de la evidencia de que no hay todavía un equipo de gobierno cohesionado y con un plan, digamos, que todos comparten. Y donde hay ideas distintas, matices, incluso en muchas ocasiones, discursos contradictorios entre lo que dice uno. Entonces, y creo que en ese sentido la importancia de este diálogo es plantear que no estamos esperando que el gobierno tenga la receta mágica y diga aquí está, sino en una propuesta de dialoguemos. Ustedes son del gobierno, ustedes tienen que administrar el aparato burocrático a dar justicia, pero la sociedad y las víctimas queremos tener un papel, queremos debatir y construir una ruta de salida a esta situación violenta donde la sociedad en general y de manera destacada en el centro de las víctimas sean actores fundamentales. Yo creo que si algo se reclamó en estos últimos dos gobiernos y particularmente en el que está terminando, es el desdén, el relegar a la sociedad y el tomar decisiones solo ellos, muchas veces a espaldas o en contra de los intereses de las víctimas y de la sociedad. Entonces, creo que la posibilidad ahora se mueve en ese sentido y por eso queremos participar y abrir este camino de comprensión común de una ruta de justicia transicional, un objetivo común, una serie de planteamientos o de procesos que tienen que estar articulados. Porque lo otro que tenemos que plantear es la fragmentación de la política pública que a fin de cuentas termina no resolviéndonos nada.